En comunidad Raystock contamos en esta segunda parte con la compañía una vez más de Marco Kunderlag, él es el encargado del área legal de Raystock.com, si tú quieres ver la primera entrevista recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube como Raystock para conocer un poco más de esta asesoría legal que estamos teniendo el día de hoy para todos ustedes y por supuesto seguirnos a través de nuestras redes sociales en Raystock.com, así que vamos a seguir conversando en esta segunda parte en comunidad Raystock. ¿Cuáles son ese tipo de cláusulas o ese tipo de eventualidades que sí las personas pueden optar al momento de querer o deciden no seguir con el contrato? Porque me imagino que no todas las cláusulas de repente tengo gripe o no sé. No, claro, hoy en día es bastante restrictivo también, no es tan amplio. A modo de ejemplo, ya sea por un caso fortuito, una fuerza mayor, ya por la pérdida del trabajo o por alguna enfermedad sobreviviente, algún familiar cercano de carácter grave, puedan nuestros clientes también hacer este derecho o poder transferirle este derecho de compra a otra persona. Claro, claro. Es eso. Pero son, o sea, la asesión siempre te permite hacerla sin la necesidad de que esté por medio que haya pasado algo o alguna eventualidad. Uno lo puede hacer también todo el tiempo, pero es importante que nuestros clientes presenten esa alternativa a esa solución o una solución a los posibles conflictos que les puede generar. Porque hoy en día las inmobiliarias están y establecen en los contratos de promesa multas asociadas al no cumplimiento. Y para evitar esa multa y así el cliente no se vea la obligación de sobrellevarla, poder transferir su derecho a un tercero y no sufrir la consecuencia de lo mismo. Marco, y en el caso contrario, que ellos hayan sido los que cometieran la infracción y que de repente no le hayan cumplido al cliente, ¿hay alguna manera de también resguardar a la persona? Muy buena pregunta en el son de esto. Eso nos lleva a una lista distinta a cómo tratar esto. Hoy en día, en caso de la inmobiliaria no cumpla, existe la inmobiliaria quiebra. Actualmente existe una póliza de seguro que va asociada a cada uno de los contratos de promesa de compraventa por el monto del pie que el cliente cancela o se promete a cancelar. Por tanto, quien te responde a ti es directamente la aseguradora, no la inmobiliaria. Es un seguro muy bueno. Pero a la vez, tú también me mencionas en este caso, en el evento de que la inmobiliaria se retrasa en los plazos de construcción. La inmobiliaria y los contratos de promesa tienen que establecer una fiesta máxima de entrega. En caso de no cumplirla, generalmente se le permite al cliente el no continuar con la compra o continuar con la misma siempre y en ambos casos con limitación de perjuicios. Hay una amplia línea que se abre tanto para la inmobiliaria como para el futuro cliente. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrega de Comunidad Raystock. Un mensaje para las personas que te están viendo en este momento y que tengan esas ganas de invertir y, por supuesto, acercarse a Raystock.com. Lo invito a que nos conozcan como empresa. Somos una empresa que queremos destacar por hacer bien las cosas y en el evento que tengan cualquier duda o consulta, siempre en todas las oficinas están abiertas para poder resolverla. Y un abrazo grande a todas aquellas personas y gracias a ti Nelson también por invitarme. Vale, muchísimas gracias Marcos. Y recuerden ustedes que si quieren o tienen alguna consulta, pueden hacerlo a través de nuestra fanpage o de nuestras redes sociales, suscribiéndote también a nuestro canal en YouTube como Raystock y, por supuesto, arroba Raystock en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y Twitter. Gracias por acompañarnos una vez más y formar parte de nuestra Comunidad Raystock. Gracias.